Por favor, no se metan. Estoy hablando con Ramiro, ¿sí? ¿Estás con ellos o estás con nosotros? Ramiro. Dios, por favor, no lo haga. ¿Sabes que lo haga? Ya me di cuenta de qué clase de amiga eres. Eres de esas que solo vienen cuando necesitan favores. Ramiro, si lo cubrís, vas a ser su cómplice inmediatamente. Y no estás intentando ayudarlo, Susie. ¿No vas a mostrar qué es lo que tenés ahí? Ramiro, por favor. Luna, ¿por qué no lo dices en paz? Ramiro. Luna, déjame, ¿vale? Te entiendo perfectamente por qué no podíamos ver este video. Esta es la prueba de que los luces usaban el fratito. No, es que esto es increíble. ¿Entiendes? Cuando Gary vea esto, ¿no se asustí? No.